Corpochibor ha sido pionera desde el año 2021 con la estrategia denominada Ordenemos Juntos Nuestro Territorio, buscando atender lo establecido en la normatividad frente a la implementación de un modelo de ordenamiento ambiental en el marco de la formulación de los planes de manejo ambiental de los cuatro páramos presentes en la jurisdicción, Páramo Rabanal-Río Bogotá, Páramo Altiplano-Cundiboyacense, Páramo Chingaza y Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha a partir del principio de gobernanza y participación social en la gestión del territorio con énfasis en las comunidades tradicionales de estos ecosistemas. El establecimiento de esta estrategia surge de la desconfianza institucional y baja participación de las comunidades en la toma de decisiones para la construcción de instrumentos de planeación. Es por esto que se priorizó el fortalecimiento del componente social, reconociendo la necesidad de implementar un enfoque diferencial y de derechos a través de acciones de convocatoria y comunicación como el diseño y publicación de piezas gráficas a través de plataformas digitales como Facebook y WhatsApp, grabación y emisión de cuñas radiales a través del programa institucional Camino Ambiental y emisoras de la jurisdicción, oficios impresos y llamadas telefónicas de invitación a entes territoriales, actores institucionales, propietarios, poseedores y arrendatarios prediales, publicación de pósters, afiches infográficos y pedagógicos sobre la delimitación y gestión integral de páramos, entrega de certificaciones e incentivos a actores sociales como reconocimiento por ser aliados estratégicos en el proceso. Durante el desarrollo del proceso, se diseñó e implementó un modelo que recopila variables biofísicas que contemplan los usos y prácticas agroproductivas de las comunidades que actualmente habitan y dependen de las áreas de páramo, las cuales arrojan una espacialidad previa que es incorporada y articulada para la definición de las categorías de zonificación y manejo de estas a través de la caracterización socioambiental por medio de la realización de visitas predio a predio y el ejercicio de mapeo comunitario desarrollado en espacios individuales y colectivos de participación efectiva y plataformas digitales de mensajería instantánea. Dicho modelo fue implementado en 14 municipios, 67 veredas, 2.500 predios correspondientes a 17.000 hectáreas mediante la realización de 80 espacios de concertación comunitaria, con alrededor de 1.000 asistentes, logrando así el establecimiento de acuerdos de zonificación en un 80% de los predios inmersos en áreas de páramo. En este sentido, el objetivo principal de la estrategia Ordenemos Juntos Nuestro Territorio es atender y reconocer las particularidades que dictan los procesos de decisión que se presentan en cada territorio y que permitan a su vez garantizar la conservación de los paramos bajo el respeto y goce de los derechos fundamentales de la población, lo cual le ha permitido a Corpochibor mejorar la percepción, entendimiento y acercamiento con las comunidades de páramo, estableciendo una apropiación y sentido de pertenencia sobre su territorio, reconocimiento de los servicios ecosistémicos que prestan, promoviendo a su vez la toma de decisiones frente a la gestión social de estos ecosistemas. De igual forma, en diferentes escenarios a nivel nacional, la estrategia se considera un referente metodológico para la formulación de planes de manejo ambiental, aplicando la normatividad vigente bajo un enfoque diferencial y de derechos. Corpochibor, aliados por un territorio agroambiental sostenible.